Música Durante este cuatrimestre, el Centro de Salud Universitario Padre Gino, en el barrio Ricardo Rojas de Florencio Varela, continúa trabajando junto a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, como Centro de Práctica para los Estudiantes de las Carreras de Enfermería, Kinesiología y Fisiatría y Medicina. El Centro de Salud Padre Gino, que es un centro universitario, está unido a la Universidad Jauretche, entonces hemos diagramado un taller de escuela de columna, donde fundamentalmente el Hospital del Cruce, los hospitales de la zona y salitas derivan pacientes con patología de columna cervical, lumbar, dorsal y demás. Entonces se hace un taller de escuela de columna, donde la gente concurre los días martes por la mañana, los días miércoles por la tarde y los días jueves por la mañana, a realizar ejercicios terapéuticos, donde aprende a cuidarse, a concientizar sobre su patología y a mejorar los movimientos que realiza durante el día. Y la demanda es muy grande, son todas patologías de columna, de origen lumbar fundamentalmente, pero hay muchísima demanda. La gente del barrio está muy contenta, porque no puede creer que cerquita de su casa pueda recibir atención, digamos. Entonces eso es muy importante para el barrio. La carrera abarca muchos ámbitos. Podés hacer docencia, podés ayudar pediátricos, gerontes, personas de mediana edad, adolescentes. También tenés para elegir si querés hacer respiratorio, cardiovascular, neurología, un montón de cosas. Y trabajás en un conjunto interdisciplinario, ¿no? Trabajás con la nutricionista, con la psicóloga, con el médico y, bueno, está bueno. El centro asiste además a una importante demanda de vecinos de la zona y de barrios aledaños, con servicios orientados a la prevención de enfermedades crónicas no evolutivas y especialidades básicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!